El equipo supremo me eleva con todo el flava Tengo tantas cosas que escribí, no sé por dónde partir Solo me dejo fluir en los Steel Deeds Después de tanto mirar e indagar por otras tierras Me di cuenta que somos la plaga, la puta y el planeta El equipo supremo me eleva con todo el flava Clásico pa' la people que disfruta las rimas clavadas Dedicado a los rappers que viven en el freestyle Y pato a mis hermanos que masacran los putos spray Alright, vengo por los míos productores Se hacen los simpáticos, después andan llorando fome No tienen los cojones, igual que todos son niños clones Tienen el ego arriba por un par de likes lloren Y bórrense del mapa Identificado con el dedo del medio a todas las ratas, motherfucker Vamos a cambiar el sistema matándolos por dentro Quiero ver quemado al Vaticano y a Piñera en el centro Como dijo mi abuelo que hoy está en el cielo Siempre cumple tus sueños, nunca los de un hombre ajeno Mantén vivo el secreto de Ancetro y serás premiado con total verdad No las sobras del resto Como Silvio Rodríguez te doy una canción Como United to infinity, tell me I wanna profit Sacando el neclar que inyecta a la colmena Sabroso como un miel del sur, mi cruco se echa buena crema Como las pantrugas de mi abuela Yes, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo No quiero hacerle coro hoy día, lo hago estricto como un beat del Chicho Bombolátido, invicto, rap estilo Como un sauce antiguo, más ferro a la tierra Pensando en grande y teniendo fe a ver qué sucederá Juego con rimas, como cuando un niño corría con bombitas de agua En la Villa Francia, donde mi abuela narda sacando granadas Juego abriendo el grifo pa' refrescarme en la plaza con los paisas Mi vida fue en la calle, mi patria son la lucha Hoy día alzó mi voz sin ponerme la capucha Mi sobrina me escucha y hoy se educa a la generación Pa' sacarlos del control mental de esta orden mundial El ego se los come y su sueño de pico Como son vacíos por dentro quieren lucirse rico Los veo más perdidos, más atrasados, más puenteados Hagan sus weas decentes, no la copia de al lado Los veo gaos, por eso Macro los tiene funados La sur for real, la limita, no se complica, así que chao Frítale donde sea, ahí se ven los rappers Puros pa' los blancos, no vengan con disparates Jaque mate